Venimos a asistir a la reunión, a la asunción del nuevo presidente elegido en comicios democráticos. Estamos muy contentos. Ustedes saben de la amistad que daremos con el Paraguay, de mi admiración personal con ese gran héroe latinoamericano que fue el mariscal Francisco Solano López. Venimos precisamente acompañada con el gobernador de Misiones y también con el gobernador de Entre Ríos. Ustedes saben que en Entre Ríos hay un museo pertenencias del mariscal Francisco Solano López. Y bueno, traemos aquí una copia del decreto del gobernador para articular junto con la Cancillería paraguaya la devolución histórica de estas piezas que es una reparación, si se quiere, a lo que fue para nosotros un gran deshonor que fue esa masacre que constituyó contra el pueblo Paraguayo la Triple Alianza. Así que vamos a entregar esto al Canciller para que podamos en algún momento, en una ceremonia, entregar formalmente este mobiliario del mariscal Francisco Solano López, que está en la provincia de Entre Ríos. Yo voy a asistir personalmente porque soy una gran admiradora de él y una gran admiradora del valor del pueblo paraguayo. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Gracias.